Quiero mantenerse mi ángel apagado y escribir una consulta a través del chat de la aplicación. Vamos a comenzar con la pregunta de Jorge Héctor Gacierco. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge, cómo te va? Muy bien, gracias. Se acaba de confirmar hoy un brote de COVID-19 en América. Si bien como les pasó a ustedes hace poco es en los juveniles, al final del día no se sabe qué tan afectados pueden estar o si ya afectó a algunos jugadores del primer equipo y estamos por saberlo. En ese sentido, ¿qué tanto sigue siendo el temor del futbolista? Ustedes claro están con la mente preparándose en el partido pensando, claro está, que se va a jugar. ¿Qué tanto es el temor por exponerse, por contagiarse, sobre todo por la salud, que es lo más importante, pero si no se llegaran a presentar síntomas por quedar simplemente fuera de competencia un par de semanas, como ya le pasó a uno de tus compañeros. ¿Qué tanto sigue siendo el temor del futbolista por enfrentar un club que hoy tiene un brote de COVID-19? Híjole Jorge, yo creo que el temor está en todo el mundo, no solo en los jugadores, o en nuestro caso en los partidos. Creo que hoy en día estamos pasando por una situación muy complicada de salud. Afortunadamente, bueno, el tema de las vacunas que ya están en proceso. Pero bueno, el temor sí hay porque ya lo vivimos, ya tuvimos nosotros el brote y la verdad que hubo varios compañeros que tuvieron síntomas complicados. Entonces, como jugadores también tenemos que ser sinceros en ese tema de si tenemos síntomas o si sentimos por ahí algo que anda mal, decírselo a Sanidad y a los médicos para ser responsables y cuidarnos los futbolistas y sobre todo cuidarnos a las familias, que es lo más importante. Adelante, Luis Jiménez. Gracias, Aldo. Saludos, Carlos. Luis Jiménez del grupo Multimedios. Ayer nos enterábamos que el club Toluca daba o mandaba un comunicado referente a que les pedía a los jugadores que no se tomaran fotografías y no dieran autógrafos con los aficionados para evitar todo esto que está pasando. ¿Tú estás de acuerdo que también se pueda dar este mismo caso con el equipo de Santos Laguna? Sí, Luis. Bueno, creo que es importante, como lo comento, el cuidarnos. Obviamente, si se puede dar un autógrafo con las medidas, con el cubrebocas, por ahí con la distancia, por supuesto que se va a dar. Y obviamente, solamente con las medidas creo que es importante. Entonces, como lo comento, el cuidarnos, el seguir lo que nos dice el gobierno, la misma sanidad, es importante para cuidarnos todos, no solamente los aficionados y los jugadores. Adelante, Fernanda Regano. Gracias, Aldo. Carlos, buenas tardes. Bueno, ya en torno al siguiente encuentro, lo mencionaba mi compañero Víctor, que se van a tener algunas bajas con América, pese a que hoy van a disfrutar el encuentro que tienen pendiente. ¿De qué manera van a tener ustedes que atacar o aprovechar esas bajas que va a tener América, considerando que, bueno, pese a que fue un empate, como que todavía les faltó poquito, pues se vienen a casa sin la derrota todavía? No, nosotros preparamos el partido como siempre lo hemos hecho, con la misma intensidad, con el mismo esfuerzo de cada semana. Sabemos que América tiene un gran plantel, por ahí si tiene una o dos bajas las puede suplir sin ningún problema. Entonces, nosotros estamos enfocados en que ellos van a venir con todo, a buscar, obviamente, hacer un gran partido, pero estamos preparando el partido de gran manera. Sobre todo, es importante hacer énfasis en la parte defensiva, pero bueno, también el pulir el detalle en la ofensiva para poder anotar más goles, que eso es lo que realmente nos va a hacer ganar partidos. Gracias, buenas tardes para todos, buenas tardes, Carlos. Hoy el equipo de Santos, pues, defensivamente está bien, has mantenido el arco cero, la semana pasada estuviste en el once ideal de la Liga MX. ¿Qué significa para Carlos Acevedo tener ese cero atrás hoy en día a tres fechas que lleva apenas el torneo? Yo creo que significa esfuerzo en equipo. Yo creo que en la parte defensiva, bueno, en todas las líneas, pero hacer énfasis un poquito en la parte defensiva, creo que si vemos las jugadas de cuando se salva un gol, todos estamos ahí buscando atajar o tapar el balón. Creo que también hay que darle bastante mérito a Félix, a Mateus, a Ronaldo, inclusive a Jonathan Díaz, que han hecho una gran labor. Y bueno, el que está el arco en cero es resultado al trabajo que hemos hecho, al sacrificio y sobre todo al equipo. Yo considero mucho que es un esfuerzo colectivo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, aquí te saluda Ricardo Medina por Imagen Laguna. Carlos, tras tus destacables actuaciones aquí en la Liga MX, muchos medios ya te ponen con la camiseta del tricolor. Incluso Osvaldo Sánchez ha mencionado en múltiples ocasiones una voz autorizada dentro del fútbol mexicano que le gustaría verte en la selección. Preguntarte, ¿Carlos Acevedo ya se siente listo para vestir la camiseta del tricolor? ¿Qué tal, Ricardo? Pues bueno, hay que tener mucha mesura en ese tema. Por supuesto que es algo que lo tengo anotado en mis objetivos personales. Creo que con buenas actuaciones cada jornada y con una buena regularidad y sobre todo que al equipo le vaya bien, pues las selecciones nacionales van a empezar a voltear a ver aquí al club. No solamente hablo de México, hablo también de las selecciones extranjeras. Por supuesto que trabajo muy fuerte, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio para poder defender el arco santista. Y bueno, si en dado caso se da la oportunidad de algún día defender el arco de la selección mexicana, por supuesto que estoy preparado. Adelante, Maribel. Gracias, Aldo. Hola, Carlitos. Buenas tardes. Quiero preguntarte, sin duda siempre ganarle a las Águilas de la América, viste y viste mucho. ¿Cuál crees tú que es lo más peligroso que tiene la América? Y bueno, con lo cual ustedes tienen que trabajar precisamente para vencerlos el próximo domingo. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Bueno, como lo comenté, creo que la América tiene un gran plantel. Todos conocemos de la historia y del gran equipo que es. Pero bueno, nosotros estamos muy enfocados en seguir sólidos en la parte defensiva. Creo que mantener el cero también es algo muy importante, porque al final de cuentas tienes una oportunidad de gol y si la haces, pues bueno, te acerca más al triunfo. Entonces, hacer mucho énfasis en la parte defensiva durante esta semana y bueno, como igual lo comenté, pulir los detalles en la ofensiva para tener mayor contundencia y por supuesto que va a ser muy importante no solo para nosotros, sino también para la afición el poder ganar el domingo a la América. ¿Cómo estás, Carlos? Oye, tú como capitán o segundo capitán, como lo queramos ver, ¿cómo has visto a Jonathan Díaz? ¿Cómo sigue? ¿Qué tal, Daniel? Te saludo con gusto. Bueno, de Jonathan Díaz creo que todos hemos estado muy contentos con sus actuaciones. Ha hecho grandes partidos y de lo que me comentas, pues supimos que hay una lesión ahí. El club está checando qué es lo que tiene. El tema de sanidad y de los doctores se están evaluando. En su momento el club dará a conocer lo que le sucedió. Yo no sé, digo, platiqué con él y me dice que se siente bien, que afortunadamente no es tan fuerte. Pero bueno, ya el club dará a conocer los resultados después de los estudios que se le realicen. Gracias, Carlos. Cerramos con Jiménez, por favor. Gracias, Aldo. Otra vez, Carlos, y me quiero regresar otra vez al tema del COVID. Oye, Carlos, me gustaría saber tu opinión como jugador, como capitán del equipo de Santos Laguna. Este tema de las posibles sanciones que podría poner la liga ante las indisciplinas que están saliendo por parte de algunos jugadores de otros equipos. ¿Tú lo ves bien, lo ves mal? ¿O también te unes al comentario que hizo JJ Macías, que se les exige más a ustedes que a los políticos? No, no, no. Yo respeto mucho lo que puedan decir mis compañeros de profesión. El tema de las sanciones es importante que queden claras, que se digan cómo van a ser. Por supuesto que como personas queremos salir. Todos creo que estamos cansados de este tema. Ya queremos inclusive estar con la familia porque muchas familias se han cuidado en ese sentido de que no han podido socializar como normalmente se hace. Pero bueno, yo considero que con una buena medida de distancia, con el alcohol en gel, con el mismo cubrebocas, que hoy en día es fundamental para la vida y para la socialización, es muy importante para nosotros el no exhibirnos. Por ahí podemos cometer un error de salir a un café que tú piensas que está bien. Pero bueno, al final de cuentas estamos exponiendo a todo el fútbol mexicano. Pero necesitamos saber bien y que nos dejen claras las multas para, como nosotros jugadores, estar atentos a esas medidas de precaución que se están dando. Considero que son correctas porque va a ser para el bien común de todos nosotros y de nuestras familias. Te agradecemos a todos su presencia. A ver, estaremos en el video de la conferencia. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Ya no me escuchan? Ahí ya me escucho. No.